Música Hola que tal amigos de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de yearbreak En el cual les voy a enseñar Todas las noticias sobre la nueva actualización De la extensión del mapa Y bueno chicos comencemos con el video Música 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 Bueno chicos el primer tweet es este Y dice así Es tiempo, obtén Una adicción grande a este juego Y que van a anunciar Más cosas sobre este Este fue el primer tweet Y este es el video Música Música Bueno chicos ese fue el trailer Donde están todas las cosas Si no lo vieron bien ahorita lo vamos a revisar Cosa por cosa para que vean Todo lo secreto que hay Y bueno primero dice Cominzoom que sería muy pronto Muy pronto saldrá esto Cominzoom Y aquí podemos ver una cascada Pero ya existía Y dice Es tiempo para Y choca Y antes de chocar Se puede ver un pedazo de mapas Pero ya existió Y dice Expand O sea Como expansión O expandir Y aquí podemos ver como una parte Como si fuera un túnel O algo Y de aquí saldrá la carretera Toda esta O más o menos así Algo así También aquí podemos ver una cascada Que le regreso Aquí está la cascada Como la ven Y hay muchas más Nuevas Y aquí en esta parte Chicos Que casi Casi nadie conoce Bueno porque no ha salido Pero aquí chicos Bueno les voy a hacer el zoom Es donde aparece exactamente El Ferrari Ahí aparece Tú lo puedes agarrar O sea Al lado está la cascada Que les dije que ya estaba Al lado está la cascada Por ese hoyo que están viendo Y bueno chicos Para los que no lo conozcan Y también esta foto Que es muy importante Aquí podemos ver Unos pedazos Como chimeneas Que es de una fábrica Y a lo lejos Podemos ver Un pequeño Aeropuerto Es un aeropuerto No es una base criminal Ni No es una base Policial Ni militar Y podemos ver Acá de este lado Una ciudad Con Edificios No sé si esa sea Una nueva O ya esté O es la que ya estaba Pero bueno chicos Esa es la ciudad El siguiente La siguiente El siguiente tweet Dice así Las noticias De Ayer Aquí tienes una vista De la nueva Localización De la actualización De la actualización De la expansión Más información Pronto Y que eso Para este lugar Funcionará Pronto En el futuro Y un video Que es este Que les voy a mostrar Ahorita Que como ven Aquí Si le pasamos Aquí exactamente Podemos ver Como una torre Aquí Ahí está Como ven Una torre Podemos ver Las bases Aquí podemos ver Dos cúpulas Y a lo lejos Podemos ver Una fábrica Que esa fábrica Es la que les acabo De enseñar Y también Al lado Podemos ver Como un pequeño puente Y bueno chicos Ahí está El puente Aquí podemos ver Igual que dice Sumer 2019 Que para los que no sepan Que significa Es verano De 2019 O sea Que esta ejercicio De aviones Saldrá En el verano Y bueno chicos Nueva cosa Que es lo mejor Que es esta Bicicleta Motocicleta No sé por qué Dije bicicleta Es una motocicleta Que como ven Si vemos En la parte de atrás Está en el aeropuerto No sé si aparezca ahí O algo así Y tiene los Focos neón Y un vidrio Que es el primer vidrio Que Asimo pone así Y un niga Y bueno chicos Eso es todo Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos Hasta pronto